¡Gracias! 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 El meu valencià es... El primer que teniu que fer és perdonar-me si no sé expresar de la manera que siga el nom és correcte. Si maestros no és valencià no parlant per lo que ja sí que parlo de casa. Entonces, bueno, nosotros venimos aquí a demanar-vos ayuda. Nosotros llevamos un escrito para un año, más o menos, demanando que algunas de las parcelas que nosotros nos encontramos en el día pues estábamos en la catástrofe en la construcción a nombre de la de la ayuntamiento y eran nuestros y de manera que nos hacían un certificado pues pues era pasarles a a la nuestra. Claro, es verdad que la catástrofe está en algunos puestos muy bien diseñada pero en otros puestos pues tiene errores muy grandes. Entonces, entonces, el alcalde va a saber que él no anaba a dar esa autorización, sino que hablaban con nosotros los propietarios y cada uno podía ponerlo en la tabla quiénes eran los propietarios y, pues evidentemente, aquellas que no estábamos en poder, que las podíamos ponerlo como tocaban. Entonces, bueno, yo creo que hay tres tipos diferentes de propietarios en este momento que tienen relación con aquellos que tienen la construcción al su nombre y tienen el título, tienen la escritura, la compra, la herencia o lo que sí. Pues eso, no tienen ningún problema porque lo tienen todo correcto. Segur que n'hi ha unos otros que tienen el catástrofe al su nombre pero no tienen escritura en el último y, evidentemente, pues tienen un problema porque no pueden posar los carreros al su nombre. Puede haber todavía un otro tipo de propietario que sea al revés, que tenga el título y por el catástrofe que no está colocado pues, evidentemente, tampoco puede ponerse el catástrofe al su nombre. Y, finalmente, pues, ni haga propietarios que ni tienen el catástrofe ni tienen el título para poder demostrarlo. Yo creo que no deje ningún tipo de... Entonces, nosotros, lo que podemos sobre todo en aquellos propietarios que nos necesitan en nuestras terrenos pues, conseguir que todos los que no tienen la situación donde tocan, que puedan firmar papeles que nos dicen que son coindados y que, evidentemente, cada uno de ellos puede arreglarlo de esa manera y, al mismo tiempo, nosotros, lógicamente, pues, los terrenos que son nuestros también en el catástrofe. Nosotros tenemos el problema que tenemos en el registro tenemos pero, en el catástrofe nos falten metros, ¿vale? Entonces, nosotros también arreglarían la parte del catástrofe. Entonces, el criterio número es que nosotros no volen hacer una guerra, de todo lo contrario. Es decir, lo primero que vamos a decir es que nosotros estén discutiendo dos millones de metros, no per cien mil metros. Entonces, el nuestro problema es que nos falten en el catástrofe entre dos y tres millos de metros. Basada en qué? Basada en qué, vos falte? Basada en el catástrofe antiguo. La escritura del catástrofe antiguo, que se va a hacer de Dalmaburra. Exacto. Y no se va a medir exacte. De todas las maneras. ¿Del 1900 era o cuánto era? No, no, del 67. El catástrofe antiguo del 67? Entonces, no estoy hablando de lo antiguo sino del que se va a hacer de la escritura que es del 1967. Entonces, de todas las maneras, de lo que es trata es que nosotros tenemos dos o tres pasales muy grandes que saben que son nuestras, que todo el mundo recone que son nuestras que están en el nombre de la ayuntamiento. Esos, n'hi ha dos o tres de esa manera. Después, n'hi ha dos mil de psicotetes que, evidentemente, están en el nombre de la ayuntamiento que nos ayuden a regularizar del catástrofe la titularitat en el registro. a aquellos que también demostren la suya propiedad que estamos cultivando para que sea conocida de cinco personas o de los testigos que siguen, que es una propiedad que durante mucho tiempo la tenéis, pues, lógicamente, nosotros venimos a que nos ayudéis a posar las parcelas grandes que son las que nosotros al final estamos luchando por ellas al nuestro nombre en el catástrofe. Res más, no queremos nada. ¿Y esas parcelas a qué punto hay? Aquí hay algo de... Están repartidas por todo lo puesto por todos los puestos donde tenemos. No hay manchas en la parte de la Solana ni hay manchas arriba. O sea, están repartidas pero fundamentalmente hay una zona que es al costado del vall y hay una montaña al costado de un plano que han portado a la montaña que es que es que tiene un millón de metros esa montaña que tiene un millón de metros que está en la zona de la Ayuntamiento y nosotros ahí consideramos que son propietarios de la mancha. en la montaña a la montaña del carrácter a la montaña que es. a la montaña ¿es una montaña? Sí, sí, sí. ¿Lo que hacen bien? Sí. ¿Se tiene que acercar mucho? ¿Se tiene que acercar mucho? ¿Se tiene que acercar mucho? ¿De las fitzas de hacer? No, no. Este es el carcás actual. Este es el carcás actual pero se ve muy mal, eh. o sea, han vuelto a importar lo que es la foto cada uno se la quieren y luego que van a ver ¿Qué es lo que se está haciendo? pero ahí hay una otra muy importante también pero es que hay la parte que sí que la tenemos y la parte de la parte no 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 que quede reconocido Yo solo busco poner en el catástrofe entre 2 y 3 millones de metros, voy a los bordes, yo no voy a los 10.000 metros. ¿Qué falta de la costa de 450? Me faltan en varios sitios, me falta aquí en la Solana, me falta aquí, pero aquí creemos que puede haber un problema de término, no un problema de propiedad, o sea que creemos que el término de Tármena se ha movido, creemos que este otro término es la Guardia de la Guardia, creemos que también se ha movido el término, que nosotros vamos a luchar, ya se lo dije también al señor alcalde, vamos a luchar con Tármena porque nosotros en el catástrofe de Tármena existen terrenos que creemos que son muchos. No figuran como término de Tármena, pero como el término de Tármena se ha movido con respecto a ustedes y ha reclamado con respecto a ustedes, nosotros vamos también a iniciar una, ahí sí que va a ser una guerra, porque lo que va a entender coge varios términos. No coge, realmente está en términos de... Pero es evidente que como el término lo han movido... Y Parcet también, pues. Sí, pero Parcet no tengo el problema, no sé por qué. Porque él sabe bien el... En Parcet no tengo ningún problema del índex de Tármena, tengo un problema del índex con propietarios también, pero no tengo un problema del índex de Tármena, en Benichemla sí tengo. Tengo, aquí arriba tengo un problema de 150 milímetros con Valle del Agua, que no están en el catástrofe y son de Benichemla. Y no está, y eso lo tenemos muy estudiado, hemos solicitado al Instituto Geográfico que cambie el índex por la parte de arriba de Valle del Agua. Que incluso el catástrofe está mal, porque indica que Valle del Agua lleva hasta aquí y Benichemla lleva hasta aquí. Y ha dejado una zona que no te la de. Entonces eso no es correcto, o es de un término o es de otro. Nosotros reclamamos que es término de Benichemla. Pero entonces, a ver, no preguntes. Hi ha un tros ahí de l'Ajuntament, de Milofanecades, i jo tinc la folleta ahí dins. Los enjuntem, jo marco la folleta, si vols anem a veure-ho, i això després me lo poses al catástro no el meu, i van tocar un problema. Bueno, nosotros no lo ponemos al catástro, iniciamos un expediente en el catástro para que el catástro lo ponga a su nombre. Y yo como que lindo con usted, le firmo que usted tiene ahí un terreno. Es muy probable que el catástro para ayudarnos o para cambiar el nombre nos pida hacer escrituras. Yo le digo, pero si no queremos hacer la escritura, con tenerlo nosotros claro para el día de mañana que lo puedan tener a su nombre, también puede ser. Quiero decir, no es necesario, igual no se puede en un momento determinado hacer un cambio porque ustedes no quieran hacer la escritura. Pero ustedes tienen toda la documentación hecha, firmada, para que el día de mañana lo puedan hacer cuando quieran. A ver, yo creo que se puede cambiar algo el catástro sin la escritura, ¿no? Mmm, y tantos veíns, ¿no? Y puedes hacer un acta de notificad, firmando, pero eso es ante el notario. Vale, ya no es la escritura, ¿qué vale? Sí, ante el notario es la escritura. Si no basta hacer un parrenque de dalt, pues no vull pagar-lo y no vull donar-lo tampoco. Yo lo he visto, quiero decir, las cosas legales yo no las puedo manejar, o sea, yo puedo manejar lo que puedo manejar, que es firmarle que es un... ¿A si no ha habido gente que ha tenido un problema que ha anat en un problema de l'Ajuntament a la canta a cambiar el mal al catástro sin la escritura? No te obliguen a hacer la escritura. Yo creo que no. Esta consella, hacer la escritura, es lo que demana, es la fotografía. Son citógrafos, los métodos que tenemos y lo que nos siga, pero se hacen cambios al catástrofe sin la escritura. Pero es que ya no, pero el desplaz, si hay, por ejemplo, el tipo, todo el Raúl es me, y la tabla es tuya es tuya, ella el Raúl, lindante, se te dient que todos los rodantes de ella, ya se ha acabado, ¿vale? Ella lo firma con la que ella es tuya y que vaya a la hora y lo vean que te ha probados. Y si el catástroba lo admite, pues eso es la dos. Sí, yo soy la técnica, y yo, si es tuya, es tuya, es tuya, es tuya, es tuya, es tuya, es tuya. ¿Cuándo remadoraremos? ¿Cuándo remadoraremos? Nuestros teléfonos me hacen. Al mismo otros y indréme cuando hay cosas... Sígueme, eso sería diceio... Y al tomar datos, hímetra el mundo brewer, que te hará que hacer la vetencia y pondrán... Venga, aquí sígueme. Eh, no, no..., venidores, como nosotros. El problema es que tenemos que firmar los 4 lindrances, no borrarlos los soles, los 4 lindrances. Hoy está súper difícil establecer los lindrances. Ahora, si firmara los 4 lindrances, el catástrofe dirá que... Bueno, estoy de acuerdo, pero yo para un faig, en resolver el problema, el desastre sí que... A toda parte podrás dir, yo firme a la nueva parte, pero allá al catástrofe si no firme, a las 4 lindrances no me dicen res. Vamos a ver cómo sale, porque a lo mejor la mayoría de ellos están dentro de las parcelas grandes, y la mayoría... ¿Vosotros, cuando comprases con un plano? Sí. ¿El plano? Sí. Sí. ¿Le soy sincero? Si yo hago valer ese plano, discuto aquí hasta con el gato de la esquina. ¿Por qué? Porque es todo polo, el plano es todo polo. Yo sé que no es verdad. Yo lo diría antes de usted. Claro. No, no. ¿Qué quiero decir? Espera un momento, le digo. Es porque el plano, como no nos pusieron el plano, el plano lo dibujé yo a mano alzada. El día de la fruta... Ahí va el plano, ¿eh? ¿No, no? Que corresponde a los cubros de la esquina. No, hay un plano topográfico, tomado con puntos, que hizo en el año 67, cuando el catástrolo lo hizo un topógrafo, Pero es un plano que habla de la propiedad de los condos de Parcel Y sin que eso sea el plano que se vende Porque ese plano, una zona muy clara, muy clara Que tiene dibujado como que es dentro del plano Son todas las parcelas que se vendieron Que hay casi 100.000 metros vendidas Yo no sé la zona, pero aquí en esta urbanización de aquí Hay 100.000 metros vendidos Y el plano ese dice que me lo venden Bueno, pero no, ese plano ya de antemano nos dijeron que era un plano topográfico Pero que no se vendía eso Entonces yo, ante las indicaciones que me iban dando los vendedores del terreno Yo fui haciendo una línea con un rotulador de los gordos Fui haciendo una línea, más o menos por lo que me decía Y ese es el plano que me firmaron ¿Y los superpones en el catastro? Sí, 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 bueno yo lo reconozco también que ese plano también tenía yo le digo para mí que no soy para mí que soy conocedor para mí que soy conocedor un poquitín de eso ¿qué ha pasado? que el catástrofe aquel antiguo del 67 es un catástrofe que está pensado exclusivamente para reconocer propiedades de personas le importaba un bledo al que estaba dibujando que si la parcela era cuadrada o estaba aquí o allá lo importante que es, este tiene propiedad un cuadro y puesto allí que tiene una propiedad de tantos metros y entonces al final lo que quedó o resto como el término municipal tiene no sé cuántos metros y lo que tiene nosotros como está haciendo tanto pues al conde de Parcel no sé cuánto yo no estoy de acuerdo con eso porque yo tengo una copia a casa y si el meu barcelet tiene punteta a dalt como te va a hacer de dalt la burra la escala está malament pero la forma de la parcela está mejor que en el catástrofe vale, vale, pero qué hacer pero la escala es igual porque anaba acabándose el papel pero la forma no es un cuadrat amb tantos metros va molt ben fet pel que tenía no, me explico lo que se pretendía era dibujar todos los pedazos de toda la persona y hay algunos que sí que tienen casca cuando habla del plan antigu cuando habla del plan antigu no habla del catástrofe antigu habla de un plan que es papel sí, bueno, es que sí, tanto pero te vas a ver que hace validez que algo ese plan que lo único que vale es el catástrofe trobo yo que tú pasas pa, no es que vulguis papel mojado no, yo ese plan yo no lo voy a traer no, es que yo puedo hacer uno mañana y no sirve para nada el catástrofe vale y ahí están muy bien dibujadas las partidas yo he dicho hay tres tipos de propietarios que ustedes estarán preguntando uno es el que no tiene título el que no tiene catástrofe y el que tiene un título y lo tiene mal que tiene mil metros y tiene diez mil el que no tiene catástrofe ni nuevo ni viejo ni viejo es que es que de los que no tienen catástrofe ni viejo ni nuevo es que no tiene nada normalmente yo no voy a poner ningún problema todo lo contrario aquí lo que se trata es que ahora que si nos obligan a escriturar si tenemos que coger un topógrafo obligarnos si yo tengo un trocito que no me cuesta nada y vale poco pero es mío para mí vale millones ahora que no me obliga a alguien a tener que ir a Alicante a hacer esto pagar aquello escrituras porque no le voy a explicar nosotros tenemos un delineante en plantilla tenemos una abogada en plantilla y tenemos a una persona que hace el tonto que soy yo yo no hago nada entonces lo que no lo que no seamos capaces de hacer dentro de casa no lo vamos a hacer sin coste para nosotros ni para ustedes ni para nosotros es que nosotros estamos en la misma situación o peor que ustedes es decir no puedo luchar porque no tengo capacidad económica para luchar no tengo en este momento ¿qué tengo? personal que no tiene nada que hacer y que este es el momento y que este es el momento de decir pues tenemos algo que hacer con toda sinceridad esto es lo que nos pasa a nosotros y que evidentemente pues el ayuntamiento ha dicho coño nosotros sabemos que hay un problema en el pueblo pues si tú te brindas a arreglar el problema pues yo te podré resolver tu problema pues aquí estoy voy a resolver los problemas que ya no faltan eso es lo que digamos ¿sobre qué plano nos va a cortar por ahora? ¿el catastro? yo o sea yo aquí voy a dejar este plano aquí más que nada porque no, pero con la foto es un buen ojo de catastro ¿tenéis uno? bueno, pero yo lo dejo mira, ¿aún? entonces ¿me ha aportado uno de por ahora tú también? nosotros nosotros hemos pedido al ayuntamiento que tiene una carta nuestra con el número de parcelas catastrales del catastro actual que nosotros reclamamos pues que los digan a ver y lo vemos todos si no, no lo sabemos no nos enteramos de nada no, bueno pero que el ayuntamiento es claro pueden ir a consultarnos y yo vengo las veces que haga falta entonces de esas parcelas que nosotros en principio hemos empezado a reclamar empezamos por esas ¿vale? y entonces aquel que tenga algo colindante o dentro de esas parcelas me lo dice nosotros vamos a dejar el teléfono nos lo dice y empezamos a arreglar traemos al delineante mide ustedes le dicen aquí blanco primero que nada hay que hay que orientar la zona en que vosotros reclamamos y dentro de la zona esa como por pato porque si vamos todos no, no, por eso hay que o sea nosotros vamos a empezar vamos a empezar por esa montaña que el siglo es oficialmente entonces los positar le dicen una parcelada ahí dentro que reclamen no, yo no lo digo es que yo creo que deben decir las parcelas que son que ustedes para ser una parcelada es una algo una 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 setenta metro no, son varias no, son varias son varias son varias nosotros si queréis si queréis nosotros si queréis lo que hacemos es esto lo digo por operatividad yo esperaba que tengan ustedes veinte pero es que son cien no, no, no puedo entonces yo le doy al señor alcalde esta nota están en amarillo lo ven ustedes las que nosotros estamos reclamando las parcelas catastrales que nosotros estamos reclamando para empezar quiero decir porque como nosotros el catastro no nos dice más que los colindantes nosotros solo podemos ir indagando de colindante es decir esta es mía solo puedo reclamar quien es el colindante mío en esa parcela pero claro de esa otra el colindante siguiente yo no lo puedo pedir hasta que esa no sea mía entonces estas son las que de momento colindan que no estén a nombre del ayuntamiento no queremos reclamar ninguna parcela que esté a nombre de un propietario nosotros hemos averiguado que todas estas que están en amarillo están a nombre del ayuntamiento ¿vale? entonces todos los que tengan en el ayuntamiento también hay un plano catastrado grande con este tamaño que yo eso lo he visto al señor alcalde y el que tenga parcelas colindantes que quiera que deslinde o bien dentro de estas parcelas empezamos por estas aquí hay Tajo ya tiene que estar al público para que cada uno se lo mire y se lo estudie porque si no lo ponen al público imagínese no lo sé no lo sé como lo vamos a hacer pero inventaremos no hay no hay problema y ahora sí queda un dislobastre de dreta paz pues naturalmente si tiene paso cuando se hace cuando se hace eso se hace una servidumbre de paso ya no ya ha tenido que preparar bueno lo que quiero es me gustaría que ya que tienen el problema principalmente con Tárdenas que hay una rastra bastante ancha y a lo largo a lo mejor hay dos kilómetros a lo largo ¿por qué no intentan aprender a solucionar el problema que tienen con Tárdenas porque justamente en esa zona la gente del pueblo ahí arriba no tiene más que sepa yo puede ser que alguno pero creo que no creo que no y se han comido muchísimos niveles de metros cuadrados es decir lo tienen fácil está no estamos en ello nos hemos contactado en el Instituto de la Geografía Nacional para que nos den los límites a tiempo estamos en la educación pero la verdad es que han podido hacia abajo yo ya sé que esto es una reivindicación de ustedes también con respecto a Tárdenas yo lo conozco o sea el problema está en que no hay aunque la ley administrativa dice claramente que la competencia es de la Generalitat en los límites la verdad es que nadie se quiere mojar nadie nadie se quiere mojar a hacer un límite al final si nosotros presionamos mucho lo que va a pasar es que van a llamar a los dos pueblos es decir nosotros por nosotros mismos nunca vamos a poderlo arreglar solos al final los dos pueblos van a tener que chocar y y y y volver a a lo mejor a cosas antiguas y tal pero pero es evidente que lo que nosotros vamos a hacer va a ser doble o sea nosotros les vamos a presionar a Tárbena diciéndole que ponga los terrenos a nuestro nombre lo mismo que estamos haciendo aquí para que una vez reconozcan que ellos no tienen ningún suelo ahí y que el suelo lo tenemos nosotros entonces ya nosotros digamos y nuestro título es también en Benichemblad pongan el título en Benichemblad nosotros vamos a intentar vir por detrás sin atacar directamente porque directamente les van a llamar a los pueblos entonces vamos a ir a Tárbena a decir Tárbena pueblo usted tiene ayuntamiento un terreno demuéstreme que es suyo no tiene título yo sí lo tengo pero alguno de ustedes ha cogido alguna vez alguna vez la montaña para que pues hombre no le digo que todos los días pero alguna vez la hemos más de lo que usted se cree lo único que pasa es que ya sabemos con toda sinceridad que Tárbena no reconoce los cuatro mojones que hay no lo reconoce es que está ya 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 pero no lo reconoce pero entonces se los toca meñar carta que es vuestro por eso por eso pero es que además nosotros pensamos que parte del del aeropuerto ese como se llame parte de ese aeropuerto está dentro también de 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 casi dos terceras partes porque está hasta el límite del aeropuerto la otra parte del aeropuerto y sin embargo en el límite actual no está fuera en el límite actual está fuera no es hoy bastante más corta si tiene un cerrado pero es es una guerra paralela o sea no tiene nada que ver primero y después es una guerra que si es así que le reconozco que es una guerra bastante más complicada que lo que les estoy planteando a ustedes no no porque sea también sino porque depende de muchas administraciones al mismo tiempo el término municipal de un pueblo para moverlo se requiere muchísimos permisos y muchísimas autorizaciones si no a alguno incluso nacional del estado si no no pero si se me da cuenta cuando lo vea usted en la parte de Tarbena nosotros no hemos marcado nada en amarillo o sea no hemos marcado porque primero queremos arreglar el control entonces si les parece bien yo organizaré con la secretaría del ayuntamiento y con el alcalde en un tablón toda la información ¿vale? para que la tengan ustedes a su disposición donde nos digan y a raíz de ahí unos teléfonos nuestros nombres y que ustedes nos puedan llamar para que nosotros pues cada dos semanas vengamos una tarde o vengamos una mañana y estemos aquí toda la mañana atendiendo a todos los que quieran los todos las parcelas que se quedan al medio de su terreno no las pueden comprar suponemos les puedo asentar estoy yo por por lo que voy a hacer y lo contrario me compra usted la que jodí aprenda a los números la que jodí para que no para que no que no me pierde todas no hay problema hay una vez no porque no pagó ¡Porjar a Rubio! ¡Porjar a Rubio! ¡Porjar a Rubio! ¡Perdón! 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 Cuando haciéndolo catarro nuevo, cuando haciéndolo... Cuando haciéndolo catarro nuevo, el principio material de trabajo era unas fotos aéreas de fotografía aérea sobre las cuales Dibujaba a la gente, dibujaba a la gente, ahí se veía. ¿Qué tal foto desde hace 10 años? En los cinco catástrofes es mucho más difícil de ver. Quería mojar por el camino, era más fácil lo digo, porque esos chicos no pueden conseguir. El trabajo interno lo hace la empresa, lo da al catástrofe y ese trabajo se queda ahí. Eso es foto en Movedo. Pero le digo una cosa. No, pues no me diga, pero que sería mejor que ahora. Pero le digo una cosa. El catástrofe nuevo estará mal lo que son las formas de las parcelas, la composición de las parcelas, pero los lindes maestros, los barrancos, los ríos, las calles, están en el sitio que tienen que estar. Entonces, y es muy fácil porque nosotros lo hemos puesto, el catástrofe encima de las fotos. Este está aquí, aunque no se ve muy bien, pero si ustedes se acercan luego verán que está el catástrofe dibujado aquí encima. Tiene una línea muy finita, pero está aquí encima. Si ustedes ponen el catástrofe encima de las fotos, están muy, muy, muy... Una escala más mayor sería mucho mejor. Sí, pero ya esto empieza a sería palabra mayor, con la foto encima. No, yo lo digo porque a lo mejor el ayuntamiento solo hacía una que tiene de Orihuela, que hay, pues, y aquí se podría llegar a ver si podían apiarlo. ¿Qué crees que ustedes hubieran hecho mejor? Personas tan sexuales entre las cuales, no calto con un llanzón. Sí, sí, lo hacen en partes, pero yo, de verdad, o sea, es que para qué basarme en una cosa que efectivamente... No, 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 no... No, 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 no